El deportivo Luis Donaldo Colosio fue el escenario para el cierre de campaña de los candidatos de la coalición Juntos Hacemos Historia, a la presidencia municipal de Valle de Chalco Armando García y al distrito 27 local Jessica Rojas, quien ante miles de asistentes reiteraron que Morena dará continuidad al avance de Valle de Chalco Para eso hoy necesitamos comprometernos todos de ir a votar lo más temprano posible llevar a nuestras familias, vecinos y amigos El próximo 6 de junio necesitamos depositar ese voto de confianza Esa es la prueba final, no hay triunfos sin votos Ya hicimos el trabajo, ahora solo falta lo verdaderamente importante Lo que define y legitima el voto en las urnas es la única manera de decir que ya ganamos Para el extitular del DIF y actual candidata diputada local, Jessica Rojas Si los vallechalcenses refrendan su voto al proyecto morenista, buscará gestionar el mayor número de apoyos para que Valle de Chalco continúe con el mismo rumbo de crecimiento El 6 de junio no será una guerra entre partidos políticos, ni entre colores Será una guerra y una lucha por querer saber quién tendrá el destino de nuestros hijos los próximos tres años Por eso es importante que salgamos a votar el 6 de junio, sin miedo Pero también salgamos a defender lo que mucho trabajo nos ha costado Por último, el candidato a la presidencia municipal hizo un llamado a las asistentes a fortalecer el proyecto que se ha consolidado en Valle de Chalco con la cuarta transformación Reportó para Canal 6, Antoni Esquivel